Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como hacer un formulario básico en HTML esto es lo que estaremos realizando, es un formulario básico con algunos campos ok, y bueno es totalmente responsivo, de acuerdo es lo que vamos a estar realizando, aquí bueno voy a cerrar lo que es el ejemplo, voy a abrir lo que es mi editor de Visual Studio Code ustedes pueden usar el editor que más se acomode y bueno voy a crear aquí lo que sería una carpeta y esto es para tener organizado mis archivos la cual la voy a nombrar como formulario formulario, ustedes la pueden nombrar como prefieran esta carpeta la voy a arrastrar hacia mi editor y aquí voy a crear lo que son mis archivos, aquí le voy a dar que yes, aquí también va a cerrar aquí voy a crear lo que es mi archivo HTML, el cual lo voy a nombrar como index.html voy a crear también mi archivo de estilos, el cual lo voy a nombrar como style.css y voy a crear la estructura básica de un archivo HTML5 ok, en Visual Studio Code elegimos el del medio y nos crea la estructura básica de hecho aquí si gustan pueden pausar el video por si están en otro editor bueno aquí nada más pueden copiar lo que es la estructura básica en el título lo voy a poner en el título como formulario aquí igual forma lo pueden nombrar como ustedes prefieran y voy a vincular aquí lo que sería mi archivo de estilos voy a ponerlo como link y aquí mi archivo de estilos style.css voy a abrir lo que es en mi carpeta y voy a abrir lo que es mi archivo aquí le doy doble clic para abrirlo en mi navegador aquí ya lo pueden observar como lo abrimos bueno para aquellos que están en otro editor bueno se van a tener que estar recargando en cada cambio ejemplo si nosotros guardamos el archivo y queremos ver el cambio necesitamos recargarlo sin embargo para aquellos que están es bueno es para los que están en otro editor van a tener que estar recargando para ver los cambios pero para aquellos que están en Visual Studio Code les voy a recomendar una extensión para evitar estar recargando la página esto bueno es en extensions aquí en el search ponemos lo que es live y luego server y es esta extensión de aquí aquí le dan en install cuando dice disable significa que ya se instaló entonces podemos cerrar aquí regresar al explorer le damos clic al archivo html en cualquier parte y luego clic derecho y van a aparecer estas dos opciones open will live server o still live server vamos a darle donde dice open will live server aquí esperamos unos segundos y se va a abrir lo que es un servidor local aquí lo pueden comprobar porque aquí ya dice números y no letras aquí también dice server starter entonces significa que ya está corriendo lo que es el servidor y la ventaja es que en cada cambio control s para guardar se van viendo nuestros cambios cada vez que voy a guardando el archivo entonces esta extensión se la recomiendo como les comento solamente está para lo que es Visual Studio Code y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar creando lo que es la etiqueta form ok en el action vamos a eliminarlo vamos a crear aquí lo que es un h2 y aquí va a decir nada más bienvenido bien bienvenido y aquí vamos a crear lo que es un input este input va a ser de tipo texto aquí bueno ya los inputs más adelante ustedes pueden poner los que necesiten por ejemplo yo voy a poner uno de nombre pero ustedes pueden agregar más o pueden agregar menos de todos modos el estilo se va a quedar igual aquí vamos a agregar otro por ejemplo que va a decir texto y aquí el placeholder va a decir apellido vamos a crear otro input este igual va a ser de tipo texto aquí vamos a hacer espacio y va a hacer otra vez placeholder va a ser dirección vamos a crear otro input este va a ser de tipo inmate y el placeholder va a decir igual correr aquí vamos a poner lo que es un input este input va a ser igual de tipo stutmin y vamos a poner aquí lo que es un value que va a decir enviar ok vamos a crearle aquí lo que es una clase que va a decir btn va a decir btn y bueno aquí esto sería prácticamente todo el html si gustan aquí pueden pausar el video como pueden observar tan solo solamente son el formulario un h2 y algunos inputs ok y bueno aquí lo pueden pausar revisar que bueno esté correctamente igual como lo estamos observando aquí y bueno esto prácticamente sería todo lo que llevaría nuestro formulario ok como les comento más adelante ustedes pueden agregar más inputs o menos inputs dependiendo de lo que vayan a querer hacer pero bueno para el ejemplo vamos a poner estos y bueno aquí vamos a comenzar con los estilos voy a abrir lo que es mi archivo de estilos aquí lo pueden observar ok aquí nada más asegúrense que el archivo de ccs esté vinculado como lo tenemos aquí para ver los cambios de acuerdo ok entonces aquí nada más asegúrense que esté vinculado vamos a abrir el archivo de estilos vamos a comenzar lo que sería reseteando lo que es el margin vamos a poner margin 0 vamos a poner también lo que es un padding 0 un box 6 que va a decir border box ok para poder aplicar bien lo que son los paddings correctamente también vamos a poner aquí lo que es el body con family aquí vamos a poner lo que es a real y también vamos a crear lo que es un min height de 100 view por height ok vamos a poner aquí lo que es un display flex vamos a poner aquí lo que es un display flex para centrar lo que sería nuestro nuestro formulario vamos a poner también aquí una light items center justify content también center y un background color que va a ser un color un poco gris que va a ser el 5 f5 f5 ok ahora vamos a ir bajando y vamos a colocar nuestro formulario vamos a ponerle lo que es form de igual forma igual un display flex para colocar los elementos delante del otro flex direction aquí los vamos a poner en columna y text align vamos a ponerlo como centro ok también vamos a ocupar lo que es un width de 400 píxeles y un background color igual forma el color gris que estamos usando y un padding al interior de 45 píxeles en todas las direcciones pero también vamos a colocar lo que es un box shadow que va a ser 0020 píxeles que va a decir rgba 0000.2 para colocarle una sombra ok ahí pueden observar como está la sombra y bueno aquí pueden pausar el vídeo algo si algo les está fallando o si algo les está faltando vamos a colocar ahora lo que es el form el h2 para modificar nuestro título font size vamos a dejarlo a 35 píxeles margin button para dejar una separación hacia abajo de 35 píxeles y vamos a colocar aquí lo que es un color que va a ser el siguiente 40, 40, 40 que es este color un poco gris vamos a darle ahora si un poco de hilos al input aquí vamos a colocar lo que es input background color vamos a poner lo que es un f1 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 padding vamos a indicarle que queremos un padding de 15 píxeles hacia arriba y abajo izquierda y derecha 20 píxeles margin button vamos a colocar unos 20 píxeles de espacio hacia abajo border no queremos que tenga esa línea negra entonces lo ponemos en border 0 border radius también vamos a indicarle que tenga un border radius de unos 25 píxeles para redondear los un poco el interior el color de la letra lo vamos a poner igual color negro online este lo vamos a poner para que no se ponga esta línea cada vez que nosotros empezamos a escribir entonces ponemos online y lo ponemos como non aquí está de hecho va a ser un poco más grande lo que es la caja entonces voy a poner lo que es 17 píxeles ahí pueden ver como es un poco más grande y el font size lo vamos a dejar en 16 píxeles en el interior de la letra ok entonces ahí ya lo podemos observar ahora vamos a ponerle un poco de estilo lo que sería nuestro botón voy a ir bajando y aquí voy a poner lo que es .btn que es como le pusimos a ese input background color va a ser el color es el color 13 a 0 el 9 es este color azul el color de la letra lo vamos a dejar en blanco el color blanco recuerden que son 6 f ok cursor vamos a poner un cursor pointer pero también vamos a ponerle también un text transform para ponerlo como uppercase para ponerlo en mayúscula ok con size esto lo vamos a dejar un poco más pequeño que es zona 15 píxeles ok para que no se vea tan grande el botón y .btn ahora vamos a colocarle lo que es dos puntos hover para ponerle un hover cada vez que pasamos sobre el botón vamos a poner lo que es un background color que va a ser el color 42 a 8 f6 que es este color de aquí y este es un poco más fuerte y cada vez que paso sobre mi botón vean como ya se cambia el color ok entonces del formulario ya en forma de escritorio sería todo como pueden observar no hay mucha diferencia de hecho cuando hacemos el responsive pero es necesario modificarlo porque si nosotros le damos aquí clic derecho y le damos inspeccionar y cuando le damos inspeccionar aparece este de aquí abajo en esta parte de aquí abajo le damos clic vean como no se ve bien en móviles entonces vamos a cambiarlo un poco aquí vamos a crear lo que es un media query ponemos alt luego media vamos a indicarle que queremos un max-width 2.991 píxeles abrimos llaves vamos a poner lo que es aquí un body body 30 píxeles en todas las direcciones y vamos a indicarle que en el form queremos un width de 340 píxeles para que no pase el ancho aquí si nosotros revisamos ahora si en móvil vean como ya se adapta correctamente de igual forma aquí vean como es más pequeño en responsivo y si nosotros la damos en escritorio se adapta ya más grande ok entonces este es un formulario básico aquí bueno ya es cuestión de que si ustedes quieren agregar más inputs lo pueden hacer etcétera pero aquí bueno esto sería como un formulario básico en html de acuerdo espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye